El verdadero G partiendo como chocolate lo chanteo Su movie de la perra no les creo Bájale par de cambios, saben donde vivo pero no los veo Quieren tirarme pero puro feo Sigo firme como Robles, si no su mano estorbe Deja de dar el corte con esa prenda de cobre A tu mujer le paso la lenguita como un sobre Porque no quiero un bicho de un nene sino de un hombre Me dice que ni todo lo que me dé la gana Me siento por la nube cero, atado cero drama No canso por la moda, mucho menos por la fama Lo hago pa' estar flachado con mi copia en punta gana El escritor fantasma y piden que me la parezca A ver si su merda de chanteo se le refresca Se morden porque dicen que mi productor se tira su polola Pero me han notado lo claro ni las pesca La altura Que, que, que La musa tanta cabeza le digo que deje de estorbarme Me tienta pa' que siga escribiendo y el lápiz de pierna se abre Tuve esta ramera y contigo se te hace la virgen del Carmen La mente me da vuelta, comenzaron los problemas de la psiquilla Es hora de dedicarme, ya Sean todos bienvenidas a la isla Por lo enveja que yo quiero partirla Cero sentimientos, solo voy a sentirla Dime mami, dame lo que es lo que vibra Ni la conozco y rebota esa nalga para la pared Tiene 300 cc Quiero comerte esa té El coronavirus tiene inmunidad Y esa boca un poco de profundidad Sagrando ese culo y hasta la garganta Le gusta el perreo y el bicho le encanta Sagrando ese culo y hasta la garganta Sagrando ese culo y hasta la garganta Total, le gusta el perreo y el bicho le encanta